¿Qué es el parqueadero? En el mismo caso, pues que lo lleve alguien en su carro, pero el carro no puede estacionar en el estadio. La Transmetro tiene dos rutas desde la estación Lloba de Arroyo, la S1 y la S10. La S1 obviamente hace varias paradas, sale cada dos minutos, pero la S10 es expresa directa al estadio y esa sale cada cuatro minutos. Entonces lo motivamos a que usen ese servicio, es la manera más eficiente de llegar al estadio y vamos a procurar que no se congestione alrededor del estadio. Vamos a restringir la circulación de motos, vamos a restringir la circulación de vehículos pesados. También allá a la salida del partido, debido a que va a haber, tenemos una ventana de entrada que es de cuatro horas. En cuatro horas obviamente el flujo de personas pues está dividido en las cuatro horas, pero en el momento de la salida es un flujo masivo, todo el mundo tratando de regresar a sus casas. Por eso vamos a levantar el pico y placa para garantizar que todo el mundo tenga un servicio público para poder llegar a su lugar de destino.